Sí, ella. Muy buenas noches amigos del Piñero Periodismo y Debate. Estamos sobre la carretera, a un costado de la carretera 145 y la calle 2 de abril, ¿verdad? La 2 de abril, que colinda con la carretera federal antes de llegar aquí a mi Mendy. Un saludo a esa perrita, ¿dónde está la perra? Ahí está la perra, saludos a la perra que de volada avisó a la Protección Civil y a la Policía. ¿Dónde, pues? ¿Se ve por allá, es más chico? Donde, pues, el incendio, ha ocurrido un incendio justamente en lo que viene siendo en este predio que se encuentra ubicado a un costado de la carretera federal de Loma Bonita, en Oaxaca. Acaba de llegar la Policía Municipal, acaba también de llegar Protección Civil y la Policía Municipal. Van a despertar al trailero para que no le llegue aquí el incendio. Ahí vemos que el incendio ha empezado a tomar más fuerza. De qué lado vemos que está Protección Civil batallando para prender lo que viene siendo la bomba con la que van a regar y sufocar este incendio. Esto ocurre en la carretera federal, a un costado de la carretera federal y lo que viene siendo la esquina 2 de abril, justamente en Loma Bonita, en entrada. Veníamos de, justamente, delante de ahí de Sabaneta que nos habían reportado un incendio y, pues, procedimos a ir. Pero, pues, era totalmente falso. Decían que una persona, bueno, un funcionario aquí de Loma Bonita se había accidentado, pero era totalmente falso. Hasta el momento se confirmó que esta persona, pues, encontraba bien de salud. Pero, pues, al regresar nos topamos con este incendio y, pues, ha llegado la policía municipal también. Se encuentra Protección Civil batallando para prender esa bomba que se encuentra justamente en esta línea de la carretera federal, 145. El reporte, pues, fue dado por vecinos quienes vinieron de manera inmediata a las autoridades a ver este incendio que, pues, está tomando fuerza y que hay que sofocarlo, ya que aquí es un paradero de descanso de traileros de aquí, de esta zona. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para el Piñero Periodismo y Debate desde el lugar de los hechos donde, pues, se lleva a cabo esta movilización de Policía Municipal, Protección Civil. Recordemos que en estos, bueno, lo que viene siendo el día de hoy, sábado, estuvo un poco tranquila la situación. Como ustedes pueden ver, este fuego, pues, ha empezado a tomar más fuerza. Escuchemos que, pues, se han movilizado las autoridades ante tal situación que, pues, ha empezado a tomar más fuerza ya que este lugar está lleno de maleza seca y, pues, este incendio, comentan que fue que una persona al parecer echó lumbre a unas abejas que se encontraban en ese lugar posteriormente, pues, se expandió más a esta situación y ha provocado, pues, la movilización porque cerca de ahí se encuentra la gasera Mimendi y acá a unos 100 metros se encuentra la gasolinera. Donde es, dice Rosalinda López, Rosalinda López es justamente antes de llegar al gas Mimendi está una calle que se llama 2 de Abril justamente en la Talachera, frente a la Talachera conocida como La Perra Carolina Reyes, voy a comentar, es en la calle donde antes, anteriormente, se era el avión más para acá saliendo de lo que viene siendo el Montal Jardín a mano hacia donde se encuentra también ese letrero es ahí donde, en este predio ha comenzado para fuerza este incendio la protección civil logró prender la bomba y intentar este pues trabajar sobre esta situación saludos a todos los que nos ven Carmen García ¿en dónde es Carmen García? dice lo acabo de comentar pero te lo vuelvo a decir que es en la calle esquina 2 de Abril con carretera federal ahí viene la pipa donde pues ahí viene la pipa y vemos que viene de reversa vamos a colocarnos mierda 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 pues ya empezó el chorro de agua ahora me baña pues ahí vemos la pipa que ha empezado a ingresar a a este a a trabajar no te digo oye oye aquí pueden entrar aquí se quita enséñale churrumay un saludo churrumay en esta noche tan bonita saludos a todos ahora aquí vemos el churrumay aquí vemos y también aquí a la perra saludos perra a ver que aquí quiere saludar en esta ocasión gracias este elvis salazar saludos a todos edith aguilar saludos saludos desde cabo cabo pues ahí está también la policía municipal que también llegó saludos a todos estamos transmitiendo totalmente en vivo amigos y que tengan una excelente noche reportó para ustedes Betillo Carmona y el carro que de bombero ah es el carro no lo han bueno sí pero un incendio que podía pagar protección civil yo creo que el carro de bomberos para casos más emergentes más grandes gracias amigos y que descansen